Ya todo se me acabó, no me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo sin saber a dónde ir Los años se van pasando, no me canso de pensar A veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar ¿Para qué seguir viviendo si nada puedo lograr? Las nubes que van tan altas se paran a lloviznar Parece que se sostienen cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar, se paran a lloviznar Parece que alivian mi alma con agua que trae el mar Les digo a mis amigos, los que les gusta tomar Que nunca se den al vicio que los pueda dominar Y en este mundo tirano, hay que saberse campear Las notas que estoy cantando, me nacen en el corazón Y con todo sentimiento, las pongo en esta canción Para ver si así descansan, este pobre corazón Las nubes que van tan altas se paran a lloviznar Parece que se sostienen cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar, se paran a lloviznar Parece que alivian mi alma con agua que trae el mar El amor que trae el mar El amor que trae el mar Y el amor que trae el mar Gracias por ver el video.